Hola chicos, primer vlog desde este apartamento y es un vlog muy especial para mi porque ahora es una fecha que nosotros debemos aprender con todo corazón y nunca, nunca olvidar Ahora es el día cuando voy a recibir, voy a ganar 10.000 suscriptores a mi canal y ahora voy a hacer una pequeña fiesta con mis amigas porque he dicho a todas mis amigas que cuando voy a ganar 10.000 suscriptores voy a hacer una fiesta para celebrar esa maravillosa bueno, esa ocasión, ¿cómo se dice esa? Evento, claro y a las 5 nosotros vamos a un restaurante mexicano sí ¿por qué no trabajas? eso fue increíble para celebrar pero está cerrado joder hemos llegado a otro restaurante antes fue un restaurante solamente italiano pero ahora con la comida mexicana hemos ordenado algunas platas mexicanas para probar y creo que ahora nosotros vamos a grabar otro video como nosotros grabamos todo eso sí, para grabar solamente este video de chicas rusas grabando la comida mexicana hemos ordenado nachos, burrito, chile con carne, sopa después fajitos yo no recuerdo todo, pero vamos a probar todo y decir que nos gusta o no lo que es más divertido aquí es que se pone burrito con verduras picantes y con huevos no, huevos 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 estoy aquí con Liana estoy aquí otra vez sí a Aña hola y Nasta chicos, Lien y Anya me han traído queso, 10 balones, cada para cada mil suscriptores y ya, 10 mil suscriptores y bueno, un poco tarde os voy a mostrar esa imagen con 10 mil suscriptores que ya tengo en mi canal, pero sí, estoy súper mega emocionada y Nasty ya me ha regalado eso, ella ha cocinado churros como los cactuses, así, con calor verde lo puedo mostrar un poco mejor chicos, hola, ahora es otro día ayer cuando me regresé a casa, fui muy 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 cansada y sí, pero muy feliz y ahora he notado que he olvidado totalmente mostrar a ustedes, bueno, mis 10 mil suscriptores a mi canal y son mis 10 mil suscriptores mi cámara está casi muerta y debo cargarlo, pero quiero decir muchísimas, muchísimas gracias por ese año, año y un mes, por vuestra ayuda, apoyo, todo bueno, palabras muy buenas y amables, mensajes, comentarios que ustedes son suscriptores de mi canal, estoy muy agradecida estoy muy feliz, ya tengo 10 mil suscriptores y sí, muchísimas gracias chicos y ahora quiero añadir algunos momentos más, más, más buenos que tenía hace ese año y compartirlo otra vez, recordar esos momentos y vamos a mirar esos momentos otra vez, sí, muchísimas, muchísimas gracias y muchísimas besos Adiós ¿Por qué no tenemos este dulce en nuestro país? ¿Y ustedes recuerdan cuando era en España y yo he dicho que no puedo comprar Oreo en Rusia y hace dos o tres meses nosotros tenemos Oreo en Rusia ¿Quiénきた al wifi no trabaja? No trabaja ¡Qué frío de puta madre!